¿Cuál es la inquietud, la preocupación de ustedes? Que se han olvidado demasiado de nosotros y vemos que a veces se nos viene abajo todo. Y veníamos a reclamar debido a que las barandas, todo, quedó todo olvidado, todas las cosas que habían dicho. Y bueno, por esa razón hoy nos hicimos presente acá para que todos escucharan lo que realmente nos está pasando. Porque como te dije anteriormente, estamos olvidados. ¿Se sienten olvidados ustedes? Sí, sí, es la verdad. ¿Hace cuánto hicieron este pedido ustedes a las autoridades? Y hace más o menos un año, que es más, más que estamos peleando en esto, sí. Los problemas concretamente, escuché que ustedes mencionaban varios temas, cañería, agua, gas, tanque de agua, baranda. Sí, lo más importante es la baranda y el tanque que se está cayendo de pedazos. Es lo más importante. Eso sería lo más urgente. Lo más urgente, por las criaturas, por uno mismo. Me imagino que sí, que hay muchos chicos allí del barrio. Muchos chicos, por supuesto. Aparte se caen pedazos grandes de revoque. Y las barandas están todas sueltas. ¿Ustedes han conformado algún tipo de consorcio? Sí. Sí. Sí, tenemos con solución. ¿Cómo quedaron esta noche luego de la charla con los concejales? Y de acá a dos semanas volveremos para que nos den una audiencia acá, en el consejo o en la municipalidad. ¿Se van conformes con lo que pudieron hablar esta noche? No, yo no. No, no, porque no se arregló la respuesta que yo vine a preguntar, dónde estaba el dinero, qué se había hecho, porque en el monoblotre no se hizo nada. Y yo ya me inundé dos veces, tuve que largar primero el agua del tanque, después tuve que cerrar el agua, porque es una vergüenza que no tengamos ni siquiera la llave de paso allá arriba para poder yo arreglar. Y las pérdidas que yo tuve en mi casa nadie me las va a reconocer. Entonces vine a eso, simplemente que una respuesta, bueno, que nadie sabe, entonces no es que esté en contra de nada, pero yo quiero saber qué se hizo esa plata, porque estaba esa plata para arreglos, para la mejoría de los tanques, porque yo lo escuché al señor que estaba ahí y que se iba a arreglar. Se arregló monoblot, uno y dos. El tres siempre queda abandonada, por H o por E, el tres siempre queda abandonado. Y yo ya me inundé dos veces, estoy cansada. En cualquier momento venimos abajo con el tanque, yo ya arreglé todas las pérdidas en mi casa, que me corresponden a mí, por supuesto, pero yo también quiero respuestas del otro lado. Si está la plata para el Estado, ¿dónde está? Eso es lo único que yo vine a preguntar. Y quiero solución urgente, porque en cualquier momento se cae el tanque y que vamos a esperar una desgracia, hay muchos chicos. ¿Cuántos son los vecinos que conforman el monobloc número tres? No sé cuántos son. Treinta y dos son, treinta y dos casos. Y todos tienen la misma problemática. ¿Todos? Sí, sí. Lo que pasa es que no hay nadie que quiera ir, ¿me entendés? Debido a cómo se encuentra en estos momentos. Está muy deteriorado, entonces nadie quiere poner manos para no, ¿me entendés? Ese cargo. Por esa razón yo pedí un ingeniero de catástrofe para que vaya a ver, para que evalúe cómo está todo. Yo te digo, la última vez que me inundé, llamé a los bomberos. ¿Sabés qué me dijeron los bomberos? Vino a los bomberos. Me dijeron, no es cuestión nuestra, tiene que ir a la municipalidad. Porque yo me inundé, ¿me entendés? A mí me explotó el caño mayor. Bueno, el caño mayor. Ahora tenía pérdidas, yo las arreglé, porque no puedo perjudicar al vecino de abajo. Pero arriba, una vergüenza que yo tuve que, primero, largar el agua, que los inundamos todos. La segunda vez, tuve que esperar que el tanque se vacíe para decirle al primero, bueno, tal hora, una, dos de la mañana, vení a arreglarme. Y no es así, porque nosotros tenemos una base y teníamos, teníamos todo para arreglar el monoblog. El monoblog 3, vuelvo a repetir, está olvidado. No tengo nada ni contra el monoblog 1 ni 2, pero fueron la prioridad y nosotros quedamos ahí. Las barandas, yo los invito a ustedes para que vayan a ver, las barandas están paradas ahí. Los caños están parados ahí. ¿Pero las barandas están hechas? Sí. Habría que colocarlas. Sí, sí, pero no se colocan, no tenemos respuesta de nada y no vamos a esperar una desgracia para que después digamos, ay, sí, bueno, ahora que pasó esto, vamos y arreglamos. No hacemos nada con eso. Yo ya me inundé dos veces y las pérdidas que yo tuve, nadie me las va a reconocer. Y cuando yo tuve pérdidas, los arreglé yo. Por eso hoy vine, porque estoy cansada de golpe a puerta. Y hemos ido a hablar, no es que los hemos quedado, hemos ido a hablar. Espero que esta vez tengamos respuesta y si no, no sé dónde tendremos que ir. Gracias.